El Profesor está en peligro y necesitamos tu ayuda. Quieto. ¿Qué maté, hijo de puta? Vengo. 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 El sistema es corrupto. Torturó a Ario con métodos ilegales. Mató a Nairobi durante un alto de fuego. Y ahora está amenazando la vida del héroe de todos nosotros, del profesor. Es hora de aparecer y acabar con todo esto. El sistema es de la estación. El sistema es de la estación. El sistema es de la estación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!